Hola par de viejos, es 7 de agosto hoy de 2022 y creo que son ya casi las 1 de la tarde, por ahí cerca, no importa. La cosa es que quería mostrarles como una técnica buena de escamar los pescados, quitarle la escama sin que se riegue en la cocina y se riegue arriba de uno también. Entonces lo que uno hace es que uno en el fregadero le pone un tapón de hinchado y ya cuando tenga los pescados sumergidos en agua, pues lo va a escamando. Mira, este pescado todavía tiene toda la escama, entonces cuando tú lo sumerges, lo sumerges. Queda escamadito y toda la escama quedan dentro del agua y así, mira este ya está casi completo, ya casi lo hice completo que está acá adentro. Estos peces son muy lindos, son peces de agua dulce, se llaman pavorrear, peces pavorrear, truchas pavorrear y son muy lindos ellos, muy lindos, con los colores preciosos. Pero este ya como que ya, más chiquito, pero pues ya, estos son también peces de agua dulce, que los pescamos en Miami y lo tenemos aquí desde que fuimos a Miami. Pero así es como se va haciendo esto, todas las camitas quedan dentro del agua y ya ninguna quedan regadas acá, 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 agua encima de uno. Y ya después de uno, lo que hace es botar el agua, pero tiene que poner un filtrico también para que no se vaya la escama, más nada. Así que, espero hayan aprendido algo, que queda muy bien. Esto lo vamos a hacer en la freidora hoy, en la Air Fryer, la freidora de aire. Vamos a freir aire, mejor dicho. Así como se llama. Vamos a tratar de probar la freidora de aire con estos pescados y si salen ricos hoy. Después les mostramos el resultado final. Bye bye.